El mediocampista peruano Yosimar Yotun defenderá los colores del cruz azul a partir del torneo clausura 2019 de la Liga. MX dio a conocer el cuadro capitalino, el elemento de 27 años y nacido en la provincia constitucional del Callao. Proviene del equipo Orlando City, de la Liga Mayor de Fútbol, MLS, de Estados Unidos. Fútbol Tiago Volpi deja gallos. Para jugar con el Sao Paulo Yotun ha defendido los colores de los equipos José Galvez y Sporting Cristal, de su país. Así como el Vasco da Gama, de Brasil, y el Malmo, de Suecia. Con el representativo nacional peruano. Disputó tres partidos en la primera fase de la Copa del Mundo Rusia 2018. Yotun se une al uruguayo Jonathan Rodríguez. A Orbelín Pineda y a Alexis Gutiérrez como refuerzos de la máquina para el clausura 2019. El conjunto que dirige el portugués Pedro Caixinha debutará el viernes 4 de enero, cuando visite al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc a las 9 de la noche. Horas. Fútbol Miguel Herrera ya piensa en la estrella 14 de las Águilas.